Y esta historia es dedicada a todos esos niños, esta es la historia de ese niño pobrecito, la chica cumbia ampera Pobrecito niño y su historia Garnitas el campanero Tómase las ratones, cálse Ahí voy, ahí voy Cuánta tristeza me va a ver De ese recurso el famoso cocodrilo Tomeguillo, aquí también Por las calles Felicitan su gran Juan Lupita Todos sus regos, no Cuánta tristeza me da lejos Tiene el nombre que tiene Para Arturo ¿Dónde la piña chita? ¿Dónde lo conocen? Chamaco se dice en aparición Siempre he vivido Samuel, Alejandro ¿Dónde está? ¿Quiénes son? Esos padres que lo sé Terceros que lloran en oro con una rosa en la mano Conocodrilo su gran amor, Lupita Que fueron niños en el pasado Como tomen para el puñal del negro Y su gran amor, Maris Y ser lo más viral de los sonideros Esa noche Siempre en la T.P.C. De hecho en la T.P.C. La tristeza me da lejos Desafortuna El canchón brilla Para Arturo Su amor para leer Su bebé Isaac Está abandonando Todo en la T.P.C. Eterna es fin La tristeza me da lejos Tiene el nombre que tiene El cielo cayó en el lado sin pie, sin mano No conoce El pecho decía Te amo Ese muñeco y hermanita No Esos padres Aquelitos locos del sabor Esos padres La chica cumplió el famoso gil ¿Acaso? Ya no ve de todas las naves el sonido marisol En el La famosísima Está Yo se le digo el ojito Esos padres que no se engendraron ¿Cómo? Si acaso ya se olvidaron El puñal del guío y el coque El pasado García el amor, amor El famoso negrito Hijo de mis ojos Saludos para Arturo Para el Sofuelo El Champicos increíble El Instagram amigo Para Carlinas León a México ochenta y tres Todos los chomacos de la isla Todos los malditos zombies de la veintidós None comes to M. Röintes de Chorneca Röintes de Slavijero Pejikin Tampapalito, suches hecha ¿Chescha? Todos los majesteros No se lo No lo pino La princesa 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 La princesa